en este vídeo te voy a enseñar paso a paso de una forma muy simple cómo crear un ebook con chat gpt y canva cuál es el beneficio de crear un ebooks bueno los ebooks los pueden vender a un precio muy accesible puedes vender todas las copias que vos quieras y que puedas sin tener que estar encima de clientes es de entrega fácil es muy escalable y tienen una alta conversión dependiendo del nicho en mi caso yo ya voy creando varios ebooks también funciona muy bien para la captación de leads si no sabes que es una captación de leads es cuando te regalan un ebook a cambio de tu correo y con tu correo electrónico luego pueden mandarte emails de contenido y también de ventas también sirve para una venta directa como te había comentado y también funciona muy bien para generar contenido de valor si tienes un producto digital también puedes generar un ebook para tus alumnos vamos a empezar pero antes recordar de dejarme un fuerte like suscribirte y activar la campaña para que youtube te notifique de próximos vídeos comenzamos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para crear un ebook tenemos que tener un pronto en mi caso yo tengo creado un pronto en el que dice quiero escribir un ebook sobre estrategias de monetización e ingresos pasivos con la plataforma de youtube más inteligencia artificial para creadores de contenidos y personas iniciantes puede fortalecer con las mejores ideas y una lista de posibles títulos vamos a copiar aquí muy bien acá ya tenemos el resultado por ejemplo acá habla de monetización de youtube estrategias inteligentes para crear ingresos pasivos y bueno acá tenemos cuántos títulos tenemos unos siete títulos perfecto entonces lo que podemos hacer es ahora copiar este título y decirle que nos cree un contenido crea un contenido con el siguiente título vamos a poner dos puntos pegamos y le damos entonces acá nosotros vamos a tener el contenido de cada título tendríamos que hacer el título de cada uno de estos si es que estos nos gusta o nos parece bien yo no lo voy a leer completo lo voy a ir a hacer haciendo a modo de ejemplo y luego lo voy a revisar para ver si realmente me parece que está bien pero a modo de ejemplo creo que está súper bien vamos a ir a camba y vamos a poner y book y acá lo tenemos y vamos a poner a ver si nos da algún este pega conmigo porque yo soy bastante minimalista entonces acá lo voy a cambiar por un logo de youtube acá vamos a poner elementos yo subí se lo voy a eliminar vamos a poner ahí excelente y acá vamos a poner el título como era el título dice estrategias inteligentes para crear ingresos pasivos vamos a poner ese y estamos acá y pegamos acá luego lo tenemos que ajustar vamos a ajustarlo para qué qué quede bien excelente estrategias inteligentes para crear ingresos pasivos y luego una introducción dice puede ser esto vamos a ver y si entra este este aparte de eliminar acá ahora si puedo pegar y acá vamos a poner mi nombre excelente bien acá ya lo tenemos entonces luego lo que tenemos que hacer es duplicar y empezar a pegar el contenido acá lo podemos poner en blanco si queremos pueden ir acá donde dice elementos y poner ingresos y pasivos elementos puede ser cualquiera de estos o yo también tenía por ejemplo uno que era el car con chanel eso me gustaba mucho este entonces puede ser este una especie de logo lo vamos a poner en rojo puede ser a ver si hay otros no se no me convenció mucho y dejamos el loguito que habíamos puesto de youtube arriba este cambio perfecto lo que sigue es duplicar pueden eliminar esto acá esto lo van a eliminar y pueden ir escribiendo dentro de por ejemplo lo pueden poner todo blanco pueden poner este loguito acá lo pueden poner en negro si quieren pueden cambiar ponerlo en negro así y pueden poner también su bueno el nombre del autor en este caso sería yo lo pueden poner lo pueden poner en negro y ya tienen como una plantilla ven entonces esto hacen dos tres cuatro cinco seis siete normalmente normalmente un ebook pueden ser de 30 páginas y tendríamos que empezar a poner el contenido que hay contenido acá por ejemplo el primer contenido cuál era este título bien y vamos en enganchando que que encuadre ahí excelente acá va bebas y va quedando inclusive también pueden hacer que no esté tan separado el título y acá empiezan a pegar el contenido perfecto ya lo tengo acá lo siguiente que me toca sería poner esto por ejemplo introducción no vamos a poner la introducción sino vamos a poner acá a este contenido hasta aquí ok ahí puede ser esto también lo tenemos que ir adaptando e ir viendo que quede no podemos agrandar ahí las letras bien y así lo podemos ir llenando todo y cómo se vería si lo quieren ver un poco mejor lo único que tienen que hacer es agrandarlo y acaban a ver cómo les va quedando ven ahí y bueno y ahí les va les va a ir pasando lo tienen que completar cuando ya lo completan lo que hacen es descargar y lo tienen que descargar en formato pdf que vendría a ser este entonces le dan descargar y van a ver que les queda súper bien acá entonces tengo la portada tengo la primera parte excelente y bueno y acá vendrían todos los otros contenidos que siguen y luego esto lo pueden subir en una plataforma o en una página web pueden usar alguna plataforma de venta de curso pesos o ventas de contenido mercado libre Amazon Amazon KDP Hotmart y luego ya lo pueden poner a la venta o lo pueden usar como lead magnet espero que te haya gustado este vídeo súper fácil déjame en los comentarios si ya creaste tu ebook si vas a crear tu ebook si tenés alguna temática o algo para crear tu ebook y nos vemos en próximos vídeos chau chau